José Montado es abogado y un buen padre de familia Los problemas económicos le complican la vida Sin más opciones una oportunidad le llegaría Y José ahora es reclutado por la policía Va infiltrarse, adentrarse en el crimen organizado Un trabajo peligroso y a la vez es tan pesado Entrando en la zona rosa va a juntarse de valor El Dandy su nuevo apodo, el nombre Daniel Brachor Junto al chueco va a entrar en esa red clandestina Se va a encontrar, se va a enfrentar a tantos peligros que había Y ahí vea era entrar, desbaratar al criminal Pero en el transcurso el Dandy va a cambiar un poco el plan Le encontró el gusto y sentido a experimentar el peligro Viviendo la vida al máximo, estar con sus enemigos En un punto de la misión el Dandy se llegó a plantear Sin seguir con lo mandado, transformarse en criminal Cada vez más cercano al jefe es su hombre de confianza Mientras más involucrado, más peligrosa esta farsa Más adentro de la mafia, mucho más le iba a costar Salirse de todo esto, volver a su vida normal El Dandy está jugando y ahora tiene que elegir Contra la espada y la pared va a tener que decidir Porque esta doble vida lo está poniendo en aprietos Es hora de decidir, o si no termina muerto C, hey yo, VR, el Dandy, QA, C, the number one No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.